Hola, soy yo de nuevo, soy el maestro quesillo y vengo a decirles que hoy es el primer día en el que hacemos video diario en todo este mayo Perdonen si me estoy riendo, pero aún no sé hablar muy bien el español Y recuerden activar la campanita Por favor Baja cagón Chicos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy chicos, vamos a presenciar uno de los puentes más raros y más distintos creo yo que hayan visto en alguna partida de Bedwars No es un puente que se caracterice por ser difícil de hacer, por ser difícil de manipular, por ser difícil de practicar No, no, no chicos, es un puente el cual te puede beneficiar demasiado para una partida de Bedwars Es un puente que vi en un video, el cual lo van a tener en la descripción de ese video, yo me basé para traerles este video Y pues bueno chicos, el día de hoy traemos ese tremendo video, ese tremendo puente en una partida de Bedwars Y ya estamos con toda esta gente que anda por acá, está Goku, está Tomate, está toda esta people que anda también por aquí abajo que me está acompañando Porque estamos en directo por Twitch chicos, ya saben que todos los videos de este mes de mayo Que diario voy a estar subiendo video en mayo Todos los videos se están grabando por mi canal de Twitch, así es que vengan chicos, vengan a Twitch Acá los espero No había visto jamás un skin de Pink Guy What the fuck Pink Guy en Minecraft Ok chicos, ya estamos acá en la primera partida y estamos con el señor Tomate Lo que les quiero decir chicos es de que este puente les va a decepcionar demasiado, no me culpen Pero es que les va a servir para demasiado Miren, me voy a comprar la mayor cantidad de bloques que pueda Porque se supone que este puente gasta demasiados bloques Y este puente es muy raro, demasiado raro De hecho, cuando lo vean en algún video, en alguna partida o algo así Miren, de este lado ya nos va a llegar gente Lo que tienen que hacer es hacer un puente random Les juro que les va a funcionar Lo que tienen que hacer es un puente que digan What the fuck bro, les juro que les va a funcionar ¿Por qué? Porque al hacer este puente van a tener posibilidad de hacer otro de este lado Otro para allá Y van a hacer bastantes puentes Es una estrategia que la vi en un canal y les juro que les va a funcionar Ya creo que me pasé de alto, pero bueno, vamos a ir bajando poco a poco Y ahora vamos a agarrar el diamante Creo que tiene muchísimo tiempo chicos que no les traía Bedwars Y creo que era momento ya de traerles Bedwars Y es que miren, para bajar es demasiado tranqui No tienen como que hacer, no sé, hacerse tanto daño por caída Y voy a hacer otro, digamos, que puente Pero ahora hacia los jovenazos estos que nos llegan Que nosotros ya tenemos, por cierto, buena protección Porque Tomate nos ayudó Miren, vamos a llegar más o menos como por aquí Como que tienen que alternar todas las estrategias de puente que pueden hacer Y ya, ¿saben? De hecho, no tienen que subir tanto Porque miren, por ejemplo, por aquí Ya no tendría mucho sentido que subiera más De hecho, los del equipo Cyan o el Aqua Ya no tienen cama Me pueden matar, me pueden matar Ah, lo bueno es que llega Tomate Nos va a ayudar Tomatito Uy no, nos va a matar Tomate Ay, WTF Lo sacan volando, súper raro Si nosotros vemos desde una perspectiva lejana los puentes Vamos a decir Men, WTF con estos guatos Hasta parece que los hicieron así como en Fastridge O en Bridley Bridge, ¿sabes? Pero no La realidad, chicos Es de que el puente es demasiado sencillo De hecho, lo haces con Shift y todo eso El problema es que de repente Hay como orificios y te puedes caer Eso es lo malo Pero de que es una buena estrategia Para jugar una partidita de Bedwars Es buena estrategia Si ustedes son de Bedwars, chicos Me gustaría demasiado que me lo dijeran en los comentarios Porque en los comentarios Yo me la paso leyendo Y algo que he estado leyendo demasiado Es de que quieren este Texture Pack Que estoy usando el día de hoy Y este Texture Pack Que estoy usando el día de hoy Chicos, se los dejé En la descripción del video De hace, creo que dos días No sé exactamente Cuando esté subiendo este video Nos acaban de destruir la cama No lo puedo creer, Tomate Ay, no Y creo que Tomate murió No, de hecho no murió No murió Pero ¿saben qué puede pasar? Que Yoshi muera Yoshi muera Y lo que voy a hacer es Venir de este lado Miren, no sé si nos vayan a hacer focus o qué No creo, eh No creo Y es que este men No sé qué está haciendo Está subiendo porque le quiere hacer focus a quesillo Focus a quesillo ¿Qué está haciendo? Miren, lo que vamos a hacer es tirarlo Él no sabe que ya lo vamos a tirar ¿Para qué tan? ¿Para qué tan? Adiós Momento fail DePros está saliendo en un video de YouTube Puedes saludar a quien tú quieras Tienes un solo saludo, DePros ¿A quién le mandarías? Híjoles, este... A ver, alguien del chat Pongan saludos ahí en el chat, chicos Para que DePros les cumpla el sueño De salir saludados en el peor canal del mundo ¿Neta? ¿Solo a uno? Sí, a uno Tiene que ser a uno, eh No pueden ser dos ni tres Solamente tiene que ser uno Saludos Uy, se viene A Martina Bueno, pues un saludo a Martinita Saludazos, Martinita Vean esto Nadie antes había hecho un puente así Así lo voy a poner al título del video A ver, haz tu intento Ya me caí En ChidiPros, güey Es que de Proces con Shift No tienes que quitar el Shift Es para que sea serio Ya me di cuenta, güey Te recomiendo ver las clases en línea Más geniales de todas Que si yo Todo random y que está haciendo los puentes Ah, miren, podemos hacer un puente por acá Eso se trata, ¿no? Pues sí, pero con Shift Yo los estoy haciendo con Shift Estoy haciéndolos con Shift Te lo juro Pero estoy ¿Y por qué madres te caes, güey? Porque estoy Ñata, brother Un ChidiCrox Brazers ¡Ay, cabrón! Eso es lo malo de hacer estos puentes, chicos Que te puedes caer de cualquier manera Como que no tienes muy bien nivelado cómo está el puente Y ves el hoyito Y aún así tú te sigues y te muere Échame aguas y dime si nos llegan Bueno, los rojos son los más probables Pero, Niel, tú bien tú date Tú me dices cuando me vean Bueno, ya no ¡Ey! Hijo de su madre Le voy a quitarla Ahí voy para allá ¡Ay! ¡Ay! ¡De pros! Mátalo, mátalo, mátalo Yo quito el... Yo quito la cámara Ahí está, ya la quité, ya la quité ¿Muerto? ¿Muerto uno? No, no, no Es que de pros, veanlo Veanlo, solito, solito, solito Solito viene, de pros, lo mata ¡Lo mata! No, de pros, eres un crack Eres un crack, de pros La idea de esto es usar obviamente nuestros puentes Y los puentes que tenemos que usar Son los raros estos que hicimos aquí en nuestra base Estos vatos no me los imaginan de decir Estos mens, ¿qué pedo con los puentes? ¿Y sabes qué es lo bueno? Vean Esa es la ventaja de tener el puente así Raro Que pude brincar de puente a puente Sin necesidad de morir Ya tenemos charnes de pros Se dice gracias Ufas, gracias Voy a ir por la esmeralda de pros Si tú quieres ir por el diamante Estaría bien Voy por el diamante, papi Este men, ¿qué está haciendo? Sí No sabe ni lo que hacía Torrando, güey Sí, toma, toma, toma Dos diamantes Ah, no, no, no Espérate, di las mazanas El diamante, el diamante Ahí te dejo tres, papi Ahí viene un blanquillo, eh No sé qué hace este, men De hecho, al ver este blanquillo Hizo que me sudara uno ¿Te mataron, güey? No, no, no ¿Qué puedes? Ah, sigue vivo, sigue vivo El de pros Perdón, de pros Perdóname, perdón A veces bajo las esperanzas En la humanidad No solamente en ti, de pros No te preocupes No eres tú, de pros Son todos A ver, voy a ir por los amarillos No sé qué tan bien No, es que tienen muy bien Protegido a su base Me mataron, güey Los blancos ¿Estás en la base? No corre riesgo nuestra base No, güey Ok, confío en vos Ahí viene el amarillito Lo mato al amarillito ¿O no lo mato? Lo mato, lo maté ¿Pero para qué necesitamos Mejor armadura, no? Somos buenos, así, güey Exactamente Ey, los blancos Se nos van a colar, güey ¡Ay! Dos corazones Voy para allá, de pros Voy para allá Porque casi me matan ¿Nos llegan a la base? Sí Voy, voy, voy No crees poder, ¿verdad? Estoy poniendo a prueba, güey El de pros Todo concentrado Modo concentrado No te matan, no te matan, papi ¡Ay, papi, soy buenísimo! Por eso saqué a tomate de la party Lo saqué por ti Uy, llegan los amarillos Y ese amarillo debe de tener Sí que sí, esmeralda No, me puede sacar volando Esto es lo malo de estos puentes Que están todos raros Ah, y lo malo es de que los puentes Los van a destruir con las bolas de fuego Uy, y va a quedar todo más random, ¿sabes? Hijo de su madre Quería poner una TNT Pero no la puso No, de pros Somos buenísimos A la madre No, de pros De pros ¿Qué pasó? ¿Qué es la amarillo, boludo? ¡Los cerditos! ¿Qué onda con estos cerdos? ¿Qué pido? Yo quiero esos sordos Esos sordos Esos sordos Yo quiero esos cerditos Están chidos, están épicos ¡Me van a matar, güey! No, no me matan A mí también, güey ¿Neta? Sí, güey No, los rojos son tremendos bots ¿Te mataron de pros? Sí, güey No lo puedo creer de pros No lo puedo creer ¿Tienen esperanzas en mi chat? ¿O no tienen esperanzas en mí? Lo voy a matar Si lo mato, tengo un buen de esmeraldas Pero bueno A ver, vamos a ver ¿Qué podemos hacer con este men? ¡Tacatán! 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 El amarillo este está ahí Y no sabe de que yo le voy a llegar Estoy bien estúpido Y si llego acá Los blancos ¿Es buena idea o no? Tiraron al... Al blanco No sé por qué ¿Puedo o no? Dime, dime si puedo de pros ¡Ay, no voy a poder de pros! Salió, salió, salió ¡Ah! Es que el otro amarillo El otro amarillo me va a hacer la vida imposible Ahí vienen los dos amarillos No, de hecho no Uy, uy Ni te tomaron en cuenta, eh Eso es ser estúpido Estúpido a nivel amarillo Exclamó el que tiene el skin amarilla Aquí hay alguien, ¿no? No Ah, sí, sí, sí El amarillo Un amarillo No, pero ya no, ¿sí? No, no, no No te estoy siguiendo Ah, sí te estoy siguiendo, güey No, de pros, tío No, nada más me pones nervioso Es que estaba yendo por ti Estaba yendo Me pones nervioso, de pros Me voy a ir hacia el rojo Pero a ver si no me tiran con una bola de fuego Ala, what the fuck, ¿qué es esto? Oye, ¿es verdad? Sí, sí ¿Todavía están vivos? A ver ¿Qué onda? ¿Y en dónde están los rojos? Ah, los rojos eran los noobs No, ya no tienen Sí, son los noobs Sí, sí, sí ¿Por qué dejaron su isla? ¿Qué onda? Bienvenido Bienvenido, bienvenido Bienvenido, jovenazo Me dio un paro cardíaco Casi me caigo No vuelvo a hacer estos puentes en mi vida ¿Sabes qué voy a hacer? Que me lleguen los dos Sí, voy Voy a hacerlos esperar aquí No, no, no Voy a dejar que me lleguen los dos Y... Ahí va el otro amarillo Les tiro perla a Dender Porque tengo perla a Dender Y ahora sí, vamos a tirar Perlaza a Dender ¿Racatán? ¿Racatán? Velo Hace su puentito Hace su puentito Ah, qué ternura me da ¿Te imaginas que hayan puesto Todavía más obsidiana? Ah, ya Si la obsidiana la pones con esmeralda ¿Cuántas esmeraldas gastaron? Sí, lo echaron entonces No me digas que hay otra esmeralda Hay otra esmeralda Hay otra esmeralda ¡Ey! ¿Y las manzanas? No tengo, güey De vuelta al basurero ¡No, güey! Dios mío Tremenda tensión ¿Te imaginas que tengan perla a Dender? Que me lleguen, güey Voy a campear aquí No me importa nada, güey Voy a campear ¡Cabro! Ya tengo título Jamás hagas este puente En Minecraft Top 10 Mejores puentes de Skywars Número 10 Este Así que bueno Muchas gracias, chicos Por haber visto Este tremendo Y hermoso videíto Espero les haya gustado Espero que nunca Jamás en sus vidas Hagan este puente De prosa Algo que tengas que decir Acerca de este puente Fail Y de esta partida Fail No lo hagan Trolea demasiado No lo hagan en casa De prosa Muchas gracias Por haberme acompañado Compañero Y pues bueno, chicos El canal de The Pros Lo van a tener en la descripción Pero bueno, chicos Espero vayan a visitar Su canal Sote del Dick Rocks Lo van a tener en la descripción Y pues mi canal También lo van a tener Bueno, de hecho Están viendo el video En mi canal Recuerden que se pueden suscribir, chicos Porque vamos a estar a tope En esa cuarentena Subiendo video diario Repito Video diario, chavales Así que bueno Gracias por haber visto este video Y nos vemos Hasta la próxima Un saludito a todos los de Twitch Un saludito a todos los que andan por acá Por el Hypixel Y nos vemos Hasta la próxima Adiós